He leído días atrás la declaración del Papa Francisco, que me parece que va exactamente en el sentido de lo que estoy hablando. Incentivar, invitar a los organismos internacionales de crédito a que atiendan la crudeza del tiempo que vivimos. Y buscar que el acuerdo sea un acuerdo que realmente se pueda cumplir sin postergar las necesidades de nuestro pueblo, que son muchos. Solo pensar que en la Argentina, 4 de cada 10 argentinos, está en situación de pobreza, nos obliga a extremar los esfuerzos para que los compromisos que asumamos no posterguen más a esos millones de argentinos. Si uno tiene en cuenta, además, que en el Gran Buenos Aires la pobreza asciende al 50%, uno se da cuenta de la dimensión del problema que tenemos. Por lo tanto, a mí me parece que es una oportunidad que tiene el mundo de revisar las lógicas de funcionamiento del sistema internacional de créditos, básicamente. Y que la emergencia en la que estamos sometidos, que es la emergencia de la pandemia, debe obligar a los organismos de crédito a revisar, en alguna medida, las lógicas que han imperado hasta aquí. Nada de lo que estoy planteando se trata de pegar un portazo ni plantear de algún modo agresivo o disociativo con el Fondo Monetario en este caso. Creo, sí, que en verdad la coyuntura exige que revisemos las cosas. Yo no voy a hablar puntualmente del caso argentino, que tiene sus peculiaridades, porque la verdad no quiero que le den una solución a la Argentina. Quiero que los organismos de crédito internacional encuentren una solución, no solo para los países pobres, que acceden poco al crédito internacional, sino a los países de renta media, que cuando uno los mira en términos de desarrollo social, se encuentran con datos como este, 40% de pobreza, pero que somos tratados como países ricos que no somos. Por eso me parece que dar este debate tiene mucho sentido, mucho sentido, y hay que darlo desde la emergencia en la que estamos viviendo. Créanme que guardo la expectativa íntima de que esto que yo estoy planteando sea escuchado y sea una solución que exceda a la Argentina. Y para eso debemos revisar cosas. Yo creo que hay que revisar tasas y fundamentalmente la sobretasa que está pagando Argentina por haber tomado ese crédito con esa irresponsabilidad que lo tomó. Y también revisar los tiempos, porque no debería ser tan complicado revisar plazos de repago. No debería ser tan complicado. Y es un debate que merece ser dado.